La Rumba del Fin de Semana 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 ¡Ah, sí! Y saquen, parejita, saquenla a bailar porque ella no baila sola ¿Y esto qué dice? ¡Así! ¡Combia, nena! ¡Rico! 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 Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré ¡Sigue a la rumba! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue la cumbia! ¡Es Paz, Rico! Dímelo, viejo Henry en los animales ¡Cumbia! ¡Rico! Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliche, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En Belén yo me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome ¡Todo el mundo con la botellita arriba! ¡Rico! Voy caminando con mi botella Y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me cuelgo en cada esquina Solo pienso en ella, la que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza Seguimos tomando vino, cerveza, aguardiente, ron en esta noche Seguimos también con más música ¿Y esto qué dice? ¡Así! ¿Dónde está la mesa más alegre de la noche? ¡Una histeria! Oye, estas son las canciones, Jorjito Que se puede bailar bien pegadito Con la novia, con la esposa Con la otra Con la vecina Con la que está ahí al lado Con la que es Con este frío Con la que no es Con la tiniebla La idea es bailar No importa quién vaya a bailar Pero que se la baile Y no falte el macho Que se vino con la esposa Y con la moza De la misma vez ¿Sí o no? Y las tiene tomando juntas ¡Salud por eso, compadre! Seguimos con más música Double Impact Orquesta ¿Y esto qué dice? ¡Uno, dos, tres, cuatro! Cada noche es cuando me apuesto Buscando consignar el resueño Y adueñas de mi pensamiento Invadida por tus recuerdos Temprano cuando me despierto Piensan a nacer el día Tú sigues de mi pensamiento Y sigues duro a mi vida Te necesito Como necesito del aire Necesito de tu necesidad Necesito de tu calor Te necesito Porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas Necesito de tu calor Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito En la noche cuando me apuesto Buscando consignar el sueño Y adueñas de mi pensamiento Invadida por tus recuerdos Temprano cuando me despierto Piensan a nacer el día Tú sigues de mi pensamiento Y sigues de mi pensamiento Y sigues unido a mi vida Te necesito Como necesito del aire Necesito de tu presencia Necesito de tu calor Te necesito Te necesito Porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas Necesito de tu calor Te necesito 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 Te, te, te necesito Doble Impacto Orquesta En esta noche para todos ustedes Agradecimientos especiales a Ernei Mosca Producciones Muchísimas gracias Es vida mía Y sin embargo no hago más que estar llamando Será tu modo de matarme el que me busca Porque me quedo aunque me quieras a tu sangre No hallo la puerta con las penas que me causan Y sin embargo aquí me tienes a tus plantas Tú no valoras la riqueza de mi alma Que te hace garras para poderte agradar Tú te limitas a mirarme que me muero Sin que hagas nada pa' poderlo remediar Y que se escuche esa bulla Belén Esto Y ahora sí mi amigo Ernei Mosca Écheme unas buenas gordas que ahora sí vengo a cenar Yo soy el blanco de tus flechas con veneno Que te diviertes con mi amor apasionado Y sin embargo no me rindo en la batalla Aguanto el fuego como lo hace un buen soldado Y si tú piensas que daré la media vuelta Primero muerto que emprenderla retirada Y aquí estaré porque mi alma me lo ordena Pidiéndote para mi seto un poco de agua Tú no valoras la riqueza de mi alma Que te hace garras para poderte agradar Tú te limitas a mirarme que me muero Sin que hagas nada pa' poderlo remediar Buenas noches Belén ¿Cómo la están pasando? Creo que nos vamos a gozar y nos vamos a disfrutar Este concierto maravilloso y espectacular Con el rey de la música popular José Mogollón Mi nombre es Reynel Ríos Manager y presentador oficial del ídolo El rey de la música popular en Colombia José Mogollón Oiga pero a ver Quiero escuchar esa bulla Mogollón ya está allí en el camerino Y yo quiero que desde allá los escuchen La bulla para José Mogollón Qué bonito señoras y señores Tomás y caballeros Muy buenos días para todos ustedes Directamente de uno de los departamentos Más bonitos de Colombia El Caquetá Para uno de los departamentos Bascanos de Colombia Aquí en Huila Con ustedes El rey de la música popular en Colombia José Mogollón Y el grupo Impacto Popular Vamos a disfrutar 120 minutos De la mejor música popular en Colombia Pero si ustedes aguantan Va a ser más Los quiero ver con esa botella de aguardiente El whisky Y como me gustaría tomarme un whisky del bueno Aguardiente De aquí para adelante Todo el mundo a beber aguardiente Whisky Y todo lo que hayan traído Porque escuchen Esto que viene Bien bonito ¿Cómo suena Impacto Popular? Suena Esto va a ser la locura Belén Yo quiero que todo el mundo se emborrache Pero en sana paz ¿Dónde están las mujeres lindas de Belén? Ave María Por Dios que esta noche No me esperen en la casa Escuchen esto Esto es sencillamente espectacular Gernei Mosca Nos lo vamos a beber hasta las 6 de la mañana Tiene duro impacto Esto suena en todo Colombia Y el mundo entero ¿Dónde están los que están despechados? Escuchen esto que viene a continuación Que las mujeres se desordenen esta noche ¿Dónde están las mujeres solteras? Las mujeres vírgenes Uy, todas Aquí está Esto, bien bonito Ok, sí Señoras y señores Damas y caballeros El rey Llegó a Tarifa José Mogollón Este momento Tengo que disfrutarlo Como nunca Pasaré de lo mejor Este momento Lo quiero gozar al máximo Al máximo Que esté mi corazón Al rojo vivo Al rojo vivo De alegría y de pasión Hoy es conmigo Hoy no rechazaré las copas de licor Canten conmigo Canten conmigo Esto es de vez en cuando Y con los míos estoy Canten conmigo Nada de nervios Hay que darle gusto al cuerpo Dejar que gozar el corazón Esta vida es solo una Y la tengo que gozar Que entregan otra botella Vamos a zaparrandear Esta vida es solo una Y la tengo que gozar El presente es el presente Aunque puede caerlo atrás Esta vida es solo una Y la tengo que gozar Mañana será otro día Si amanecemos con vida Porque el que ahora quiere Suidos para que los tomar ¡Ay! ¡Que viva Belén! ¡Belén! ¡Que viva Belén! ¡Que viva Belén! ¡Que viva Belén! ¡Que viva Belén! ¡Viva Belén! Este momento Tengo que disfrutarlo Y olvidarme De toda preocupación Este momento Quiero gozar al máximo Al máximo Es de mi corazón Al rojo vivo Al rojo vivo De alegría y de pasión Hoy es conmigo Hoy no rechazaré Las copas del licor Canten conmigo Canten conmigo Estoy de vez en cuando Y con los míos estoy Canten conmigo Nada de nervios Hay que darle gusto Al cuerpo De que le goza el corazón Esta vida es solo una Y la tengo que gozar El presente es el presente Lo que puede dejarlo atrás Esta vida es solo una Y la tengo que gozar Mañana será otro día Si amanecemos con vida Lo que pensé ahora Quiero es un tránsito Tomás Nunca pensé que pasaran tantas cosas Mi vida hoy es color de rosa Pero me enamoré Me enamoré Por tus besos y caricias Me ha gustado la malicia Esa es tu forma de ser Y mi alma grita Y se ha llegado la calma Ese amor que yo buscaba Al fin lo encontré Fue tanto tiempo Sufriendo miles cosas Todos aquellos deseos Me hacían volver a creer Que tal vez nunca Quizás ya lo lograría Para toda la vida Hallar un buen querer Hoy que te encuentras A mi lado vida mía Veo que Dios me hizo el milagro Sin duda volviera a ser Cuentas conmigo En las buenas y en las malas Dulce amor Hoy como prueba de este amor Quiero dejarte esta canción Cuentas conmigo En las buenas y en las malas Dulce amor Nos compró al abado Y será tuyo para siempre Este corazón Te amo Te amo Y te amo Eres el gran milagro De Dios Te amo Te amo Y te amo Eres el gran regalo De Dios ¡Ay! Y que vivan las enamoradas En este momento Nunca pensé Que pasaran tantas cosas Mi vida hoy es color de rosa La verdad me enamoré Me enamoré Por tus besos y caricias Me ha gustado la malicia Esa es tu forma de ser Hoy mi alma grita Y se ha llegado la calma Ese amor que yo buscaba Al fin lo encontré Fue tanto tiempo Sufriendo miles cosas Todos aquellos desayos Y hacían volver a creer Que tal vez nunca Quizá ya lo lograría Para toda la vida Hallar un buen querer Hoy que te encuentras A mi lado Vida mía Veo que Dios Me hizo el milagro Sin duda Volví a nacer Cuentas conmigo En las buenas Y en las malas Dulce amor Hoy como prueba De este amor Quiero dejarte esta canción Cuentas conmigo En las buenas Y en las malas Dulce amor Nos comprueba Y será tuyo Para siempre Este corazón Te amo Te amo Y te amo Eres el gran Milagro de Dios Te amo Te amo Y te amo Eres el gran Regalo de Dios Como lo están pasando Mi gente Esto es para las despechadas En esta noche Vaya, vaya Que creías Que ibas a dominarme Que ibas a tenerme Pillado ante tus pies Que pensabas Que ibas a ser De las tuyas Y que yo Por amarte Aquí me ibas A tener Cuantas veces Que de mí Te burlaste Daba por ti la vida Para mí No había otro amor Pero ahora Parece que es distinto Me cuentan Que te han visto Llorando Por mojol Que cosas Que tiene la vida Que cosas Que tiene el amor Hoy esta vida Te he golpeado Mientras yo Jozo de pasión Que cosas Que tiene la vida Que cosas Que tiene el amor El destino Te ha traicionado Acuérdate De mi dolor Acuérdate Acuérdate Que yo por ti Lloré Y lloré Y te juré Que yo a ti De verdad Te amaba Acuérdate Acuérdate Que yo por ti Lloré Y esperándome Que deje Que tú Cambiaras ¡Ay! Y que vivan Las despechadas En esta noche Nada de matarse Por un amor No señor Yo me mato Pero buscando La otra Eso sí Por favor Yo les voy a pedir El favor Bueno Yo sé que muchos Me tienen envidia Y no encuentro más Que hablar cosas raras Pero que me importa Mi vida es mi vida Y por eso la vi Por ti no hará Y en tu cara Mi camino Si ese ha sido Mi destino O es que acaso Yo tengo la culpa De tu mala suerte Sin que tu vida Cambiara Que trucara Mi camino Si ese ha sido Mi destino Que se mueran De envidia Toditos Que pierdan El espíritu En esto del alma Yo tengo lo mío A nadie le pido Hago lo que sea Es mi vida Y nada más Por mí Que corra el tiempo Que venga Mareas y vientos Que se desahogue El que quiera Hablando de mi bien Nomás Y que viva La envidia Si o no Mujeres Vaya Vaya Que bonito ¿Quién triuncara Mi camino Si ese ha sido Mi destino O es que acaso Yo tengo la culpa De tu mala suerte Sin que tu vida Cambiara ¿Quién triuncara Mi camino Si ese ha sido Mi destino Que se mueran De envidia Toditos Que pierdan El espíritu En esto del alma Yo tengo lo mío A nadie le pido Hago lo que sea Es mi vida Y nada más Por mí Que corra el tiempo Que venga Mareas y vientos Que se desahogue El que quiera Hablando de mi bien Nomás Yo tengo lo mío A nadie le pido Hago lo que sea Es mi vida Y nada más Por mí Que corra el tiempo Que venga Mareas y vientos Que se desahogue El que quiera Hablando de Y de nomás ¡Ay! ¡Qué sabullo bonita! ¿Verdad? ¡Hola! ¡De la plata! ¡Sí, señor! A ver ¡Gallego! ¡Uy! Hay unos por ahí Óigame Mi estimado Ernei Mosca Venga para acá Compadre Maestro Mojoyol Un minutico más Tenemos todo el tiempo Del mundo De aquí para arriba Quiero presentarle Al que se metió La mano al drill Para hacer este evento ¡A caramba! Ernei Mosca Señor Ernei Mosca Mucho gusto En saludarlo Y en conocerlo Maestro Muchísimas gracias Oye Cuando hablamos Ahora en el carro ¿Usted se imaginaba Alguien? ¿Cómo era que se imaginaba Alguien qué? ¿Se imaginaba Un hombre qué? Más grande Más chiquito ¿Cómo era? ¿Qué era la vaina? ¿A Mogollón? No, a mí Cuando usted dijo A su persona Ah, no, no, no Pues lógico Que yo me lo imaginaba Más de edad Y más altisísimo O sea que soy demasiado chiquitico Maestro Muchísimas gracias Por aceptar La invitación A venir a cantarle A este público Maravilloso De Belén De verdad Que muchísimas gracias Al Rojo Vivo Dice la gente A su manager Gran persona Un equipo de trabajo Que ustedes tienen Súper, súper especial La humildad Se les mira por encima ¿Sí o no? Sí Eso Belén no me deja solo A usted mi estimado Por habernos tenido en cuenta Y por tener ese coraje Ese corazón Porque cualquiera No hace un evento Regalémosle un aplauso Bien bonito A Ernei Cualquiera no hace un evento Y él tiene ese corazón Perdón de traer artistas Para alegrarles el alma A todos ustedes Qué bonito Maestro Quiero decirle que no Directamente fui yo Quien toma la decisión La decisión la tomó el público En una encuesta Carambas Qué bonito Muchísimas gracias Belén Muchas gracias Dios los bendiga Qué bonito Gracias señor Ernei Y cuentan con nosotros Siempre Al igual que el público querido Cuentan con nosotros Pues con todo ese público bonito Y especial Maravilloso Vamos a continuar En este excelente concierto Con la música popular Y este tema que viene Maestro Mogollón No sé qué estaré pagando En esta vida ¿Por qué tan mala suerte Ni el amor Me cuelgo y tropiezo En la misma piedra Sufriendo la condena De la equivocación Hoy solo da vueltas Mi cabeza Me mata la tristeza De la desolación Ojalá todo esto fuera Solo un sueño Y le diera fin Y le diera fin Con solo despertar Tal vez hoy mismo Tal vez hoy mismo Daré la media vuelta Allá en otro horizonte Tal vez me vaya mejor Ya solo en este mundo No me aguanto Pero entonces Mientras tanto Bebo un poco Apogélico Una bullita bien bonita 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 Despechados Despechados Siempre, siempre He ido buscando Quien me quiera Entregando mi alma Y mi corazón Pero hoy vuelve Y me atrapa La enredadera Pa' que me desespera Cuando me deja un amor Ay Dios mío Hasta cuando Esta manera De llevar mi castigo Aquí en mi corazón Ojalá todo esto Fuera solo un sueño Y le diera fin Con solo despertar Pero es algo Que marchita mi vida Porque la única salida Chifra ha sido De aguantar Lentamente veo Que pasan dos años Y la historia Hoy repite Solitario por ahí Fuerte y cuera Y le gira la roneta Yo no puedo Seguir siendo un perdedor Tal vez hoy mismo Hagan en la media vuelta Allá en otro horizonte Tal vez me vaya mejor Ya solo en este mundo No me aguanto Entonces mientras tanto Tengo un poco de licor Tengo un poco de licor Agüita pa' mi gente ¿Qué te pasa mi amor? ¿Qué te pasa? Tanto amarte y me pagas así ¿Cómo pude de ti enamorarme para que hoy solo me hagas sufrir? Sabes que me haces pensar mil cosas No sé qué más pensar yo de ti Si yo no te tengo y mi amor agotas Todo mi amor te lo entre y a ti Yo no sé por qué tan mal te portas No sé por qué me tratas así Tú llegaste a mí como un ángel Tal vez ya no sientes amor por mí Yo no quiero amor a mí Dios quiero todo tu cariño Que me ames como te amo Como yo me entregué a ti Yo no quiero indiferencia Yo quiero amor a la buena Si ya no puedes amarme Entonces te esperas aquí Agüita ¿Qué te pasa mi amor? ¿Qué te pasa? Tanto amarte y me pagas así Tanto amarte y me pagas así Tanto amarte y me pagas igual te pagas Y sepas lo que es por ti sufrir Yo no sé por qué tan mal te portas No sé por qué me tratas así Tú llegaste a mí como un ángel, tal vez ya no sientes amor por mí Yo no quiero amor a mí, Dios, quiero todo tu cariño Que me ames como te amo, como yo me entregué a ti Yo no quiero indiferencia, yo quiero amor a la buena Si ya no puedes amarme, entonces ¿qué esperas aquí? Yo no quiero indiferencia, yo quiero amor a la buena Si ya no puedes amarme, entonces ¿qué esperas aquí? Entonces ¿qué esperas aquí? Entonces ¿qué esperas aquí? Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Gracias.